vuelven a ubicarse o si alguna de las defensas desprende hacia la ofensiva hay quien nace, quien cubre esa zona, creo que se nota un muy buen trabajo, me gusta mucho hasta el momento el conjunto de Toluca. A ver, de los equipos que hemos visto que la temporada pasada tenían que ocupar esos tres lugares, ¿no?, que tanto hemos citado. ¿Quién les ha gustado más? ¿Xolos, Toluca, Cruz Azul, Pumas? ¿Xolos? A mí también Xolos, ayer me gustó mucho y Toluca me está gustando. ¡Cuidado al disparo de Román! La pelota le jugó a su favor, tenía que definir así, le pegó de zurda, pero al momento de irse hacia la proyección de la portería, tomó mucha distancia sobre el poste de izquierdo de la arquera, así lo tenía que hacer, así era la jugada, pero sí no la acaba pegando bien.